¡Suscríbete al canal! ¡Tapadito! ¡Ya tenemos la fama! ¡Juitasín! ¡A la tía! ¡Vamos para allá, venga! ¡Vamos, venga! ¡Vamos! ¡Vamos, venga! ¡Vamos! ¡Vamos, venga! ¡Venga! 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 La tengo de boca, dice! ¿Caiste ahora que este no te hemos visto? ¿Aquí se me ha caído uno ahora mismo? Ahora luego cómo bajar el ritmo Vamos que ya estoy terminando Continúo, ¿eh? Vale, vale ¿Aquí se ha caído uno ahí mismo? Váyamos a chupar, vámonos Vamos Agustín ¿Eh? Uno aquí ha ido al suelo Sí, no, acá va a ir otro ahora mismo ahí mismo Ha sido ¿Qué hago, aquí hago? No te preocupes que eres el segundo que cae aquí Hemos puesto la trampa a propósito Cuidado que es el tercero ya Ya sabes, eres un cabrón ¡Vamos! Ahora va la chica Cuidado Me trazo más de suerte aquí los tres Cuidado, cuidado Cuidado aquí que ya se han caído tres Casi Cuidado aquí Cuidado ahí, cuidado ahí Cuidado aquí, ¿eh? Me han caído dos o tres ya Cuidado ¿Qué marca es esa? La verdad es que me ha mandado aquí ni una trecha Mira, caldita, no hay ni una trecha Cuidado aquí que está chungo Cuidado que hay que caer de vos Cuidado aquí Cuidado que han caído ahí unos cuantos Tú puedes ir al cuarto Cuidado, sí Cuidado de cuarto ¿Qué te ha dicho? Este cuarto es muy malte Cuidado aquí Cuidado aquí, te han caído algunos Yo voy a irse a cuantos ¿Este día es el cuarto? En la foto A ver Mira, está con otra visión A ver, ahí viene el bortillo A ver, ahí viene el bortillo A ver, ahí viene el bortillo Hemos pelado de puta madre. Cuidado aquí, que han caído algunos. No te preocupes, ya me he caído el otro ya también, así que ya se nos ve. ¿Es aquí mismo, que sí? Aquí mismo pues. ¿Ya van cuatro? Cuidado aquí que ya han caído tres. ¿Han caído dos o tres aquí ya? Por allá a la vindo si quieres. ¿Tienes el palo?